¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! ¡Qué bonito amor! Yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo Ven juntito a mí Quiero que tus manos me hagan mil caricias Quiero estar en ti Dame más amor Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Yo comprendo que mi alma en tu camino No tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma grita Me pide cariño Y no más No me aguanto ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! Si algo en mí cambió Te lo dejo a ti Porque aquel cariño Que quisieron tantas Me lo diste a mí ¡Qué bonito! ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito amor, dime! ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito amor! ¡ الم quente amor! ¡Qué bonito amor